No me queda bueno Pero pongan las canciones bien Pon la que te pase La de la lenta oscuro La que te pase por Whatsapp ¿Qué dice la banda loca? ¿Cómo anda? Marihuana seguro Los callejones oscuros Mis neuronas están de luto Lentes oscuros Marihuana seguro Las callejones oscuros Mis neuronas están de luto Qué mal Estamos tumbados en la piel tatuada Alucinada toda mi raza Tenemos la calle bloqueada Con los de alzada quemando ramas Basta le di que a qué se les dice Andan jugando a lotería acá Tengo amigos en cana Porque no sé qué pasará mañana Salimos de la crisis Pregúntale al chiquis Está fuerte la dosis Andamos bien paniquis Nos vamos bien riquis Callejera Mi tropa sí que es bien callejera Aprendele Saluditos a toda la tropa loca Luego que tal Aquí no me va a saludar la barra Cántalo Estrella Los callejones oscuros No, ahora luego luego que se paga más No, no, no No deja ni de que empiece Tengo una bolona llena Buscándome un culito Como el que tenía Selena Solo para olvidar las penas Verga, si el camino es largo No esperes que el tiempo vuelva Muchos cazadores Cada quien cuida su selva Acá no importan los colores Así que póngase verga Les mando un saludo a mis gómez De Illuminati Brown Se rifaron Con la camisita Del perro Pica piedra Literal Pica piedra Literal Literal Pica piedra Y la borrita Ya estaba medio sucia Pero Aquí anda refando Para Ahí estaba el perro Saludate Buenas de la historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!